¿Te vivimos? Amén. Estamos en la presencia de la atención que nos quiera que se ponga en todo amor. Bien, al que está en el mensaje de esta tarde, ¿cuántas saludas? Para mí hay esa bendición, esa bendición que yo haya dado para mí y para mi hermano. No mire a su hermano, mire a Cristo y a mi hermano. Amén, hermano. Si usted ve a Cristo, a mi hermano le va a dar un abrazo, un apretón de mano, pero sin cien, hermano. Con una sentencia, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Y en su gloria de Jesús, que coordinación amada de Dios. Amén. 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 Salúdense con este amor de Cristo, hermano. Esta bendición entre todos sigue aquí por la nación de música. Que alegría, que el Espíritu Santo, hermano, se ha movido en esta tarde. El Espíritu Santo se ha movido en esta tarde. Porque usted ha estado en la nación de la Espíritu Santo, Señor, en su corazón. Bendito a usted, hermano, bendito a usted, hermano. Amado a usted, hermano. Póngase aquí, por favor, hermano. A la credencia de la palabra, y a la feclada de la palabra, y a la feclada de la palabra. Y a la feclada de la palabra, hermano. Néstor. Hay otro hermano, señor Evalpírico. Que cuando nosotros declaramos, suceden cosas en la tabla de los espirituales. Una de las cosas que usted y yo no voy a aprender, que cuando usted llegue a la intimidad con Dios, sea eso lo digno. Sus soluciones sean los secretos. No lo divulgue, porque el enemigo extiende sus oídos. Pero cuando sea declaraciones para romper todas aquellas cadenas, aquellas asunudas, entretenar problemas y dificultades. Usted haganlo con toda la energía y poder que Cristo Jesús nos ha dado, como pueblo de Dios. Y esta noche, hermano, yo quiero que le digas a la que está a tu lado. Esta noche vamos a subir al monte. No, díselo. Que no te despegaste. Y vínjole si es posible. Esta noche vamos a subir el monte de Dios. Yo quiero invitar a los hermanos a la que está en su vida. En los salmos. Salmos 521. Damos gracias a Dios por este tan privilegio. De poder venir a compartir. Y estar con la belleza chile. Y estar con mi persona. Y estar con mi persona. De una manera. Es un pregosivo. Y una alegría poder estar hablando de mi mente. Y si se puede. ¿Me encontramos, hermanos? Salmos 521. Dice la palabra del Señor. Dios nos dará. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. de día, ni la luna de noche yo creo que se me hace cruce Jehová te guardará de todo mal y guardará tu mal Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y hasta siempre, amén Señor Jesús en esta noche y quiero hacer este momento Padre para que tú no sabes aprender de tu palabra que maravillosa tu alabanza Dios de poder sentir como os hemos ofrecido como ofrenda a tu trono Señor de verdad tu trono de gracia con nuestras alabanzas ahora Padre yo te pido Señor que cubras este lugar con tu mando de gloria yo reprendo toda mentira del diablo y que tu gracia, tu palabra fluye en tus desparas te lo pido hoy en el nombre de Jesús amén y amén pegue en la bondad de Tomás Oceano de donde vienen nuestros sozoros a los datos muy convencidos de donde vienen nuestros sozoros muchos hermanos cuando David me imagino que este día es de San Juan estaba pasando un momento difícil un momento de angustia pero pero él expresa hermanos y empieza a sacarte lo más profundo de nuestro corazón diciendo alzaré mis ojos ¿a dónde? a los montes ¿y dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene a mi Jehová que hizo los cielos y la tierra cuando tú y yo nos enfrentamos a los diferentes problemas es que cuando venimos a Cristo Jesús no nos dijeron cómo iba a ser fácil y tú y yo sanemos hermanos por las diferentes fases o procesos que tú y yo vivimos en Cristo Jesús pero una de las cosas que nosotros debemos de estar seguros de que Dios no va a poner una carga a la cual tú no puedas sobrellevar Dios no conoce tanto hermanos y digo en primera Dios sabe por qué proceso se está llevando ahora ¿por qué clamaba hermanos el Rey David que debía alzar sus ojos a los montes? porque tú hermanos cuando te estás en algún problema que atreverías alzar tu ojo hermanos tus ojos al cerro de Pechecepec y tú puedes decir ¿de ahí viene mi socorro? yo creo que no ahora me llamaba la atención hermanos cuando David expresa eso alzame mis ojos a los montes quiero que vayan hermanos a sus amigos el libro de Jesús capítulo 34 pero no va a perder nunca para que regresamos como usted eso es lo 34 vamos a leer el versículo 2 y vamos a encontrar hermanos cuál es la fórmula para que tú y yo siempre seamos victoriosos en Cristo nosotros alegría dice la Biblia en el verso 34 versículo 2 prepárate diga que está a tu lado prepárate no diga que está a tu lado prepárate y si no le hace caso no lo pegue en el corazón pero díganse pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y presenta que a mí sotagode sobre la curva del mundo el monte hermanos es sinónimo montana significa soledad tranquilidad acercamiento en un sentido espiritual ahora bien ¿por qué nosotros necesitamos subir la montaña o el monte? a Dios hermanos Dios estaba hablando a Moisés que le instara a los tierras y subiera al monte para recibir la ley la ley ahora bien muchas veces hermanos tú y yo necesitamos subir ese monte porque Dios porque Dios no le costaba estando Moisés en el lugar donde se encontraba que Dios le dice en ese momento a la ley pero Dios le pidió a Moisés que subiese el monte ¿y cuál es la idea de subir el monte hermanos? usted sabe que ¿cuántos realmente de los que estamos aquí hemos subido ese cerro ahora? ¿cuántos han subido ese cerro ahora? Dios no ha subido muchas veces ahora cuando tú y nosotros subimos ese monte hermanos nos encontramos en un momento de intimidad donde tú y yo no podemos sentir alejados de la maldad del hombre donde ese cansancio en esa travesía de subir muchos se van a fatigar pero es donde Dios te va a demostrar que Él va sosteniendo tu mano Él te va a sostener y te va a guiando por cada fase ahora de todo esto hermanos es el tiempo para que el que se sube suma ese ese monte de oración porque Moisés hermanos no solamente cumplió o hizo lo que realmente Dios le estaba pidiendo en versículo 12 y pasando yo por delante de él por la voz que va que va a jugar que dice Dios sucia los dos tardo por la ahí que dice el Señor de verdad y viste lo que dice en versículo 8 entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y el dolor el monte hermanos significa el monte de la oración hoy en día el enemigo nos ha ganado un querer pues ya sabía que las incidencias satánicas hermanos muchos días ayudan y oran a su Dios para que usted y yo nos subamos al mundo de la oración ¿qué pasa cuando los pastores invitamos a oración llega toda la iglesia pastores ¿cuántos llegan todos tres? este día convocamos a uno uno hermanos los invito a todos a desayunar llevan el perito el perro el gajo y hasta el gajo que tiene el gajo ¿qué es lo que está pasando en la iglesia de Dios que no queremos unir a este mundo de oración el problema es hermanos que cuando tú y yo queremos orar viene el cansancio ¿alguno de ustedes le ha pasado hermano que cuando está orando la noche ha estado tan indigno en la presencia de Dios que habla en otras lenguas le ha pasado que cuando usted quiere leer la palabra de la sesión en las noches ya no utiliza la almohada usted sino que la biblia se movía en su almohada el mundo de Dios hermanos es donde cuando tú y yo nos esforzamos por subir ese monte de oración Dios nos va a dar respuestas nos va a bendecir nos va a levantar nos va a prosperar nos va a llenar de un alivamiento hermanos no conocido cuando el Espíritu Santo hermanos se va a dar la casa real en tu vida es cuando tú hermanos ya no van a ser tus deseos humanos queridos para decir un momento un instante sino que va a ser el que te va a llamar y te va a decir hijo mío y familia yo quiero que subas porque te voy a mostrar cosas grandes y maravillosas que no has producido el problema es que no queremos subir ese mundo y sabes hermanos que muchas veces nuestra respuesta la respuesta que nosotros queremos la buscamos de un superficial es que tu respuesta y esa no la tiene de los Estados Unidos tu respuesta no va a estar enamorando lo que estás pagando para que te lleve el caso tu respuesta no va a venir en el médico que te está quitando el dinero que te cuesta ganar por consulta para que te de dos pastillas de harina yo te digo que cuando tú y yo subimos esa iglesia allá en ese lugar vamos a encontrar sanidad vamos a encontrar respuestas vamos a encontrar cuantas grandes que tú has conocido el mundo significa una vida oración yo quiero comentar en esta noche cuantos oramos todos los días cuantos ayudamos cuantos días es la palabra ahora ¿quieres conocer a Dios? yo te lo preguntaste esta noche ¿quieres conocer la gloria de Dios? sube a la verdad ¿cuántos tienen peticiones de sacar díganme las peticiones ¿quieres que sea respondida a esta tradición y cubrir? sube la pantalla ¿quieres ayudar? ¿quieres hacer esta noche? sube la pantalla ¿quieres que tu esposo cambie? ¿quieres que tu esposa cambie? ¿quieres que tus hijos cambie? ¿quieres que toda tu familia se convierta al rey de reyes? sube es necesario Moisés sufrió al monte y fíjense estando ahí hermanos en la cumbre de la montaña Moisés nosotros un propósito Moisés sufrió un propósito cuando tú te esfuerzas por orar cuando tú te esfuerzas por buscar el costo de Dios va a venir la necesidad pero hay gente en el libro de Hebreos habla cuando Dios prometió a Abraham y dice la vida que tú pudiendo jurar por otro amor tú por sí dice y le dijo de cierto te bendeciré con abundancia y ahí está la clave de Abraham y amigo esperaba con paciencia el que dice alcanzó la promesa ¿cuántos tenemos paciencia acá? y los que no no lo ven así lo que menciona rápido ahora ustedes son muchas veces hermanos en la vida no queremos subir solos siempre necesitamos un padre y una comadre ¿sí o no? dile al que está curado vamos a subir la montaña es que para todos necesitamos comadres y compadres ahora cuando más hermanos tú y yo nos esforzamos las evidencias las cosas que pudiéramos conocido van a estar reales quiero hablar conmigo igual el sustentivo del texto capítulo 34 ¿cuánto tiempo pasó Moisés en este lugar? vean conmigo el versículo 28 y vean lo que dice y él estuvo allí con que no va ¿cuántos días? 40 días y 40 noches pero muchas veces hermanos yo queremos respuestas por una oración de 5 minutos ya queremos que Dios quita la enfermedad ¿sí o no? por una oración de 2 minutos ya queremos que Dios quite el problema económico que tenemos con 10 minutos nosotros queremos que Dios cambie a toda nuestra familia Moisés estuvo 40 días y 40 noches no quiere decir hermanos que para que alguien tenga la respuesta tiene que pasar todo ese tiempo en el nombre de Dios continuos pero tú hermanos el tiempo que le darías a Dios puede ser un tiempo de calidad no de calidad muchas veces hemos perdido la sensibilidad de cómo acercamos al Rey de Reyes es que recuerden hermanos Él es el Rey de Reyes y Señor es el Rey pero cómo llegamos delante Señor bendíceme Señor ayúdame cámbiale Señor a la Señora Señor la cámbiale te la mando te la llevas cámbiale a mi esposo a mis hijos y empezamos hermanos y en un momento fíjense le permitimos que Él hable yo prefiero cuando usted habla con alguien se siente feo verdad que es una persona hable y a mí me ha contado esa cosa como se quería alguna persona una hermana por cierto le decía hermano pastor quiero hablar con usted díganme hermano que le puedo servir si hermano dice mi marido ya no lo aguanto para pasar bien porque miren tantas sensaciones hermano que estamos viviendo bajo mis hijos que se vuelven todos mal creados y que miren él que se va para la vecina dice como yo no lo aguanto que ya no ya lo organizan ni la guarda ni la mano ni la mano ni la mano y se vuelve insoportable ese hombre miren hermano este no es que mire pastor entonces miren como yo no miren la vecina me está haciendo yo creo que la tiene encomendado porque no le pasa y empieza y no le dan ni siquiera un momento de decir amén ya me he echado a todas gracias ya con sé y lo mismo hacemos con Dios es que hablar con Dios hermanos fíjense usted debe y aprender a escuchar a los demás es que el abrazo no solamente tiene que hablar a usted déjenme y ese es hermanos el secreto de subir al monte a la montaña de Dios porque cuando tú y yo hermanos empezamos a buscar esa intimidad con Dios de buscar su rostro de conocer sus grandezas de conocer las promesas de Dios ha dado a tu vida y a la mía las evidencias van a ser notorias donde tú estés las almofras de su tipo le van a cambiar donde tú camines donde este mundo va a ser tan poderoso en que los demonios van a temer porque ahí está sentado ahí está parado ahí está comiado ahí está comprando un ciervo una cierva del Dios del Dios poderoso Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía que tenía la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios y oiga lo que está en este versículo y a los hijos de la y a los seres y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y cuando tuvieron la sangre que tuvieron tuvieron miedo de acercarse yo creo que esta noche quieras conocer a Dios no te escucho muy convencidas hay que que muchas pruebas vienen es que si no te sometes de una manera vas a tener pruebas pero es mejor estar en la presencia de la gloria de Dios cuando las cosas son reveladas cuando tú te vuelves sencillo y escuchas su voz cuando tú le dices al Señor aquí estoy y empiezas a sentir sus caricias cuando tú le dices al Señor ya te acuerdo y Él te dice ya era tiempo que dijeras que no puedes porque hoy yo te voy a enseñar que aprendas a depender de mí porque yo no voy a tener tus fuerzas sino que mis fuerzas y con mi santo Espíritu es que no es con fuerzas es que es con ejércitos es con tus santos y se van a dar la vida se lo puede yo quiero tocar dos puntos rápido ¿sabes cuál es el problema que ve que la iglesia de Dios no está haciendo la luz el rostro de Moisés que parecía el poder al rescindir del mundo estamos reflejiendo a tu hijo o que nos tiene moviados o que nos tiene a Cristo o que lo que está en el mundo para que tú te levantes en el poder de Ere dice el libro de 818 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo usted sabe hermanos que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo el Espíritu sucedieron unas cosas increíbles el primero de ellos tu nombre pues tiene el libro de la vida hubo fiesta en los cielos y tú y yo empezó el Espíritu Santo y ahora tú y yo somos templos de Ere ahora quiero que vean conmigo a Mateo rápidamente Mateo 15 y con esto te voy a terminar Jesús versículo 29 Moisés y aún Jesús subía al mundo a hablar con su padre porque tú y yo no lo hacemos Mateo capítulo 15 versículo 29 oye lo que dice pasó Jesús de ahí y vino por el mar de Galilea y a dónde subió al mundo y se sentó allí y se sentó y se sentó y se sentó mucha gente que había conmigo a cocos ciegos mudos y estancos y otros muchos esfuerzos los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravillaba viendo a los ojos sanados a los mancos sanados y a los cocos sanados y a los hijos los perros lo dedicaban al Dios del Padre pero fíjate hay unos versículos en la palabra que dice la Biblia que cuando Jesús subía al monte a hablar con el Padre Él descendía a todas aquellas multitudes que le buscaban y le seguían pero esta vocación hermanos literalmente cuando dice que Él subió al monte y se sentó allí quiere decir hermanos que Jesús no descendió del monte sino que aquellos que estaban bien problemados que tenían problemas físicos como los ojos los cielos los mudos los manos ¿se podrá imaginar hermanos que dificultad tuvieron estas hombres para poder subir al monte? ¿se puede imaginar hermanos los cielos ahí subiendo ahí en medio de la roca los matorrales golpeándose con los arbustos y todo que regresaban se podrán imaginar hermanos los ojos saltando los ángulos subiendo el monte pero dice la Biblia hermanos que cuando ellos subieron ahí recibieron milagros ahí vieron la gloria de Dios y por eso los ojos que iban con ellos se maravillaban cuando escuchaban a los hijos hablar a los hijos ser sanos a los hijos recobrar su vista y sabes por qué hermanos hoy en día en las iglesias son chispacitos de milagros porque no queremos subir ese monte de oración porque no hemos acumulado solamente con el sermón de la iglesia y no vivimos una vida en consagración contigo con Dios hemos perdido hermanos el deseo hemos perdido el primer amor con Cristo hemos perdido hermanos el deseo de darnos de esa palabra que es poderosa hemos perdido la iglesia en el deseo pisar un momento como el rey de la iglesia y te lo recuerdo tú lo declaraste y dijiste vamos a subir al monte estos eventos hermanos unidos hasta el canal y la asociación de pastores y yo les diría los efectivos en el nombre de Jesús que los próximos eventos no solamente se han de venir a reunirnos no que se hermanos aquí llenos de paradójicos de siervos y acorregados por demonios dicen a mí hermanos que a través de la manza se fue el poder de Dios es que no no vamos a desgastar los pastores ministrando cesar y vener a los demonios no porque cuando en la iglesia hermanos subimos al monte ahí yo y yo vamos a tener un encuentro con Dios y vamos a desplandecer vamos a hacer luz en las tinieblas en todas las tinieblas vamos a desaparecer no se si me entendió ustedes incluso van a venir las respuestas porque Dios sin veces no ha cambiado Él sigue siendo dice la Biblia el mismo que a la de hoy y por nosotros nos hemos acumulado ay pastor ¿qué voy a hacer en la iglesia? hermanos por favor vayan ven y invitar pastor me mando a hacer esto ya lo voy a hacer dice la Biblia que todo lo que hagamos oiga bien cuando dice todo hermanos es todo y no solamente en la iglesia es en todas las áreas que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor entonces si tú y subimos ese monte vamos a resplandecer y vamos a tener que apagar estas lápadas hermanos porque va a ser lo resplandor de gloria y vamos a ver milagros como Dios es aquí en el siguiente y vamos a ver los milagros en tu casa cuando Dios empieza a restaurar tu casa tus hijos lo que le digo que ha querido robar que lo haga volver el Señor con creces Dios te lo vaya a volver con creces si tú lo crees que esta noche ponte la pie y es tiempo para que empecemos a sumer ese monte de Dios yo quiero invitar la orquesta que llegue esta noche una de las cosas más maravillosas que podemos vivir es cuando empezamos a conocer a esa persona y cada día se va diciendo más real y más real en nuestra vida en esta noche yo quiero invitar a la mano de tu hermana que está a tu lado porque el serpente se llama Unidos y Unidos vamos a vencer solo uniendo nos vamos a vencer yo puedo sentirme en el Espíritu pastores hermanos pastores he visto desanos siento que hay desanos pero en esta hora dice el Señor que Él va delante de ti y aunque la carga te agobia te entristece y muchas veces le ha dicho Señor ya no puedo es que ya no vas a actuar en sus fuerzas dice Él sino que en sus fuerzas pero quiero fortalecer no quiero forzarme más para subir ese dolor yo quiero yo quiero subir yo quiero yo quiero subiendo hermana ahí no estás aunque has querido otra cosa pero no sé pero no sé como las palabras para mí para mí para mí para mí para mí para mí ¡My God! ¡My God! ¿Qué pasa con un santo? ¡Ese ni a lo que has estado cosiendo! ¡Esa es la noticia! ¡Estaonidad de la Caldera de Virgen y de que ganas de santa y el mundo Jesús! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué tal aquí! ¡Eloy van a pedir el santo de sí curado y el mundo Jesús! Estos dolores de las rodillas son amistadas en el nombre de los productos. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Estas migránicas de su dolor de cabeza. Todos los espíritus santos. ¡Más! 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 ¡iche hermoso! ¡Más! Estos bons sonidos. ¡Oh tu ch大! Estos malos. Estos malos. Mi hijo y siempre. Como a tu cordillera. ¡Quielen más higiene a mi mamá! ¡Xas red! ¡Más! No hay control, no soy el mundo de estar, sube conmigo, mi familia conmigo, sube. ¡Suscríbete al canal! 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 Se han perdido Se han perdido Se han perdido T jamás reconstruido Que vuelva con el don Vicente, Héctor de Juana No crees que teÍ No te pones que te gagal Vamos가지u ¡Miradio! ¡Decresa tu milagro! ¡El Cierre de los milagros! ¡Miradio! ¡Salvidad de tu Dios! ¡Miradio! 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 ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Ya están perdiendo los pasores que me ayuden a ministrar a los hermanos! ¡Levanten sus manos! ¡Aquí no les van pasores! ¡Levanten sus manos! ¡Este es su pueblo! ¡Que se levanta con poder! ¡Muy bien! ¡Aquí se va a levantar hombres y mujeres de poder! ¡Aquí es el lugar! ¡Levanten sus manos, iglesia! ¡Que reciben poder! ¡Los días se van a poder a su gloria! ¡Sexista fecha! ¡No hay un momento de gloria! ¡Milagro! ¡Yo declaro un patria que se salva en el mundo! ¡Todo eso! ¡Vaya! ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Todo eso! ¡Te vamos! ¡Levanten sus manos! ¡Sí! ¡Ahí están. ¡Esta es! ¡Esta es fuerte! ¡Ahora! Ahora, más y manos de la pared Y en el piso, con todos los tiempos Los tiempos, los tiempos Así, la voz está cayendo a mí ¡Cállate! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!